Los chicos del Fuerte en un lugar de verde que no viene ni regalado, más que los que hacen salsas para los cajitos de arriba. Y está rico, pero está arremoso, fuerte. Había que cortar la mitad. ¿Sabes a qué nos daba el kilo? A peso. La malvada tela. Cada peso, lo único que pude ponerle varias veces fue cal con sal para que no se lo subieran los pinches. Y tenía un nacimiento de agua de 4 pulgadas en el pedazo. ¿Eh? Sí, pero toda la gente estaba cortando. Yo lo tenía en el 94. Toda la gente estaba cortando porque no valía mucho. No, no valía. ¿A peso? Allá está 2 de paleta. ¿Eh? Está 2 de paleta. A peso, pincho piloto. Allá, pues. Hay mucha patata allá. Así es de su pasión. Allá ya está. Árbalo. Lleguen. ¡Gracias! 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 y sabías que me encontró más bonito este chapito después de nuestra así que nos dio ese mundo más bien el otro chapito y 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